bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante con un error que es muy habitual a ver nos trajeron una kia motor 2000 crdi y bueno el problema que tenía es que él se le encendía la luz de fallo de motor y automáticamente perdía potencia en este caso es porque la EQ lo que hace es desconectar el turbo deja de mandar corriente a la electroválvula o solenoide que controla el turbo entonces el motor se queda sin turbo vale y por qué pasaba esto es un error que puede ocurrir en la mayoría de los coches que llevan turbo vale bueno lo metimos a la máquina de diagnosis y nos salió el error p0101 flujo de masa de aire o volumen a rango rendimiento del circuito o sea un problema con el sensor MAF el caudalímetro y que originaba este problema mirar ahí veis el sensor MAF que está brillando y cuando brilla pues ya sabemos cuál es el problema que tiene aceite está sucia de aceite y entonces las lecturas que le está dando a la EQ sobre el volumen o la masa de aire que está entrando por ahí no se corresponden con las lecturas que le da el sensor MAF que es la presión de ese aire entonces la EQ ante la duda lo que hace es desconectar como digo la electroválvula del turbo el motor se queda sin turbo y es para proteger el motor la solución aquí es muy sencilla es limpiar el sensor vale bueno aquí limpiamos el sensor y también limpiamos la entrada de la admisión ahí veis cómo está lleno de aceite en este caso es porque el sensor MAF que va ahí conectado está muy cerca de la salida de la válvula pcv entonces los vapores de aceite que salen de la válvula pcv llegan muy fácilmente a manchar el sensor MAF y cuando se enfrían se licuan y por eso se ve el aceite vale esto es lo que hacía que el motor perdiera potencia como digo porque la EQ desconecta el turbo aquí nada más el problema era este se ha limpiado y ya el motor funciona perfectamente y ya no se enciende la luz de fallo de motor vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal